Viene rápido Un aplauso hombre a la Protección Civil que está ahí dando un aplauso Con todos Cruceán Con fe ¿Será? ¡Ten cuidado que me da el efecto! 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 Bueno, pues esa es la idea que estamos cumpliendo con las cosas y ven más ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! No sé de qué sería de los dos Todo esto que sea Jajaja ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.